¡Susha! Enfrente es súper dramático Bueno, no, no creo que sea dramática Soy muy como que necesito amor Así como me encanta estar sola, de pronto Necesito amor, necesito a mi mamá Necesito un amigo, necesito una amiga Necesito el pez, necesito apapachos Eso es lo que a veces mi cuerpo me pide Y este era el momento Entonces le mandé un mensajito a mi mamá Y en dos segundos ya estaba aquí Lista para mí, y entonces empezamos A platicar, y me di cuenta que también Te extrañaba a ti, entonces Pues decidimos compartir este momento También junto a ustedes Y bueno, déjenme me pongo calzita Porque me está dando un poco de... Yo sé que tener un amigo, una amiga Es un regalo del universo Pero definitivamente yo soy Una suertuda porque tengo A la más hermosa del mundo Entonces este video, pues como tú Habrás visto, lo voy a compartir Con la más, de la más, de la más De mi corazón entero ¡Ay, qué hermosa! Estuve sentadita Esperando a que le dijera Mi madre hermosa Oigan, ya fuera de broma Yo amo a mi mamá Y... ¡Ay, ay, ay! Me está tirando el changar Espera Yo a mi niña Espera, déjame, nos acomodo Oigan, ya mi madre andaba derrumbando Mira, te voy a acercar más esta lucecita Trucu tru Mi mamá está muy estresada Porque dice que está muy roja Que parece manzana Esta manzana roja le saluda Pero he estado trabajando mucho en el huerto Y ese es el resultado Es que mi mamá es como muy sensible al sol Es que es impresionante mi mamá O sea, con que el sol esté allá Pero ella está aquí y ya se pone roja Pero me gusta, te ves linda Oye, como que sí nos parecemos, ¿verdad? No, pero así ponte como yo Haz la misma cara que yo, mira Ay, ¿y por qué es cara así? Porque así lo hicimos No, en sí me salió Oigan, a ver, ¿qué les podemos platicar? Ah, bueno, salúdalos ¿Ya les dije? Ah, ¿ya le dijiste otra? Saluda esta manzana roja Oigan, mi mamá y yo, de verdad, nos llevamos demasiado bien ¿Verdad que sí? O sea, nos contamos, o sea, todas las cosas que le cuentas a tu mejor amiga Y lo que no, nos lo adivinamos Sí, o sea, es que en verdad, no nos podemos ocultar nada O sea, le guardo todos los secretos a mi mamá Y yo también a ella Tú eres más chismosona, pero sí me los guardas En los secretos profundos y los guardas Eh, chismosona eres Poquito Ahora sí te ha quitado un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Cómo que chismosita a tu mamá? Diciéndole eso Bueno, oigan, bueno, no pasa nada Hay amigas chismosas Bueno, ella es una amiga chismosa hermosa, pero chismosona Oigan, ¿saben qué? No, 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 no ¿Qué? Chismosona, Clara, ¿en qué sentido? Bueno, ¿qué? Pues si le cuentas cositas No, no, porque hay gente chismosa que cuenta cosas para hacer daño Ah, no, 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 espérate, hombre No, no, hay que quedar Mi mamá es mi mejor amiga, entonces no podría tener una amiga maldosa Ok, así como nos contamos nuestros secretos También nos sentimos muy a la libertad de platicarnos Pues todo, todo así O sea, platicarnos y medio de pronto No, no criticarnos, pero sí como que Ah, te verías bien con esto O, ¿no? Sí, sí, o ¿por qué las blusas tan grandes? O cositas así Sí, tonteras Mi mamá y yo tenemos estilos muy diferentes Es que es muy raro porque aunque en algunas cosas somos muy parecidas En otras somos súper diferentes Y un tema tan banal podría ser la manera en la que nos vestimos O elegimos nuestras prendas, ¿no? Así es A ver, tú cuenta cómo es tu estilo Que no me gusta la ropa muy floja Pero sí me gusta que sea flexible Que esté como... Ajá, dura Pero que se vea bonito el cuerpo Me gustó tu descripción ¿Y cómo defines mi estilo? Tu estilo es bonito en el sentido de que tiene un toque especial Pero tus tallas siempre son grandes A mi mamá le causa un poco de conflicto Que me gusta la ropa grande Pero, por ejemplo, para mí no es necesario mostrar No, no es mostrar Mira, por ejemplo, este suéter te queda a tu medida Y este pantalón a tu medida De hecho, hoy me dijo Ay, qué bien te ves porque traes ropa de tu tamaño No, no es ropa pegada, pero es ropa de tu tamaño Les voy a enseñar O sea, a mi mamá le gusta Ay, no sé A mí, ¿saben qué me gusta? A mí me gusta usar como abrigos grandes Pero grande es grande O sea, sí Pero coincidimos al elegir la ropa muchas veces Sí, es raro porque algo que me gusta Que mi mamá usa Son los vestidos, pero no los pegaditos Los que son como más aguaditos Este está lindo Sí, este sí me lo pondría fácil En algunas cositas sí coincidimos Pero siempre, por ejemplo Agarro cosas y mi mamá Ay, está bien grande Ay, te va a quedar gigante Bueno, déjenme decir que también hago esos comentarios para hacerle enojar Sí, le encanta hacerme fregar, ¿verdad? Pero últimamente ya no me enojo Antes, amigos, me emperraba Yo estaba bien feliz, bien ilusionada Que, ah, lo voy a ver bien a gusto Ay, está enorme Y me ardió como diablo Me ardió como diablo Pero yo se lo decía a propósito Para molestar nada más Pero ya ahorita me vale, ¿no? Y me río y digo Pero ya no me enojo Antes me salía humo de los oídos, ¿verdad? Pero bueno, como mi mamá siempre me está aconsejando Cómo sí debería de hacerlo Cómo sí se me vería bien el cuerpo Cómo sí se... No, 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 no El cuerpo siempre se te ve bien Entonces aquí a mi compaica Te voy a dar una cámara Y tú te vas a meter a mi closet Quiere ser mi stylist Porque cree que de pronto tomo malas decisiones Y siempre me dicen No, a tu edad Yo me pondría unos vestiditos así, así, así Y me tomaré unas fotos así, así, así Y yo es como que Oye, es esto más o más ¿Verdad? ¿Verdad que sí me dices eso? O sea, que son buenos consejos Como aprovecha el momento Disfruta de tu sensualidad Bueno, cuando vas con tu pareja ¿Y tú qué sabes? ¿Qué me espías? Si sensual soy reina Te viste en pijama ¿Estás lista? Lista El primer reto será que me vistas Para una cita romántica ¿Qué será? ¿Una cena o un...? Una cena ¿Una cena? Una cena ¿Y por qué con esa cara de maldad? Una cena Oye, pero Pidos, no se vale que me pongas Lo que yo quiera No, sí Pero no se vale que me pongas Es que la vez pasada Que le conté si me ayudaba a grabar este video Me vio con un vestido y unos tacones Me dijo Ay, eso te lo voy a poner Pero no Tienes que sacarlo de tu mente Obvio Voy a hacer mi propia elección Ok Luego, lo que me pondría Para una salida con mis amigas Más bien, lo que tú me pondrías Para una salida con mis amigas Para trabajar O sea, imagínate que tengo un shooting Para la marca O sea, que voy a estar en la casa Pero voy a estar trabajando en sesión de fotos Y ahí me llevo prácticamente todo el día Lo que tú me pondrías Ok Y por último Para un día casual en la casa O sea, que me pondrías para estar aquí Ok, muy bien ¿Te parece? ¿Estás lista? ¿No faltó ninguna? No Estoy lista Yuyita Órale, va pues Ok, vamos con el outfit romantique Tengo nervios porque mi mamá seguro me va a querer poner muy sensual Entonces vamos a ver qué tal queda esto Hola amigos, qué raro me siento con una cámara Como no acostumbro a hacer esto Me siento muy rara, pero muy contenta Voy a hacer mis travesuras Voy a elegir ahorita una ropa para alguna cita Lógico que voy a buscar un vestidito Aquí hay muchos vestidos Ya más o menos los conozco Porque me los he puesto algún día Entonces voy a elegir este Está muy alto Me gusta mucho este vestido Porque es corto y ella es muy delgadita Entonces siento que va a realizar su belleza de por sí natural Y le voy a poner unas botitas así Muy sencillo porque ella es sencilla Ahora voy a elegir una bolsa Porque ella tiene muchas Y siempre sale con su mochila igual que yo Voy a elegir algo lindo Para que se sienta muy cómoda Voy a buscar una bolsa negra lisa Esta bolsita que le traigo muchas ganas Y que está muy linda Que tiene forma de corazón Para que haga juego con el vestido Y unas botitas cortas Que me gustaría que fueran estas Estas son las botas que me gustan Este con medios transparentes negras La bolsita Aquí está Y quiero el pelo suelto ¿Qué les parece amigos? Día para estar con el amor Con la conquista o con quien sea Con quien tengan que salir ustedes también Ok, a ver Voy a ser honesta La máxima calificación es 5 estrellitas ¿Tú qué opinas? ¿Que me gustó o que no? Pues te vayas bien La verdad Me encantó O sea es algo que súper sí me pondría Para una cita Me siento cómoda Porque sí Aunque hice un vestito Me siento libre Y eso para mí es fundamental En una cita O en cualquier momento Entonces Marín 5 estrellitas Aparte algo que me encantó Fue que le pusiera medias Me gusta que sean así súper transparentitas Me encantó todo el look O sea en realidad Sí eh No sé si me conoces En ese aspecto Pero sí lo elegiste bien Conozco lo que luce bien en ti Ah Ah Ok No sé en qué concepto me tienes Si ya me juzgaste por mi falta de sensualidad en las pijamas No sé qué concepto tengas de mí Para un outfit de estar en casa Porque andas mucho en el huerto Entonces tienes que estar con algo que puedas respirar Cómodo Ah me gusta Me gusta Es una buena señal de que quizás sí vayas a elegir algo que me pondría Vamos a ver Bueno y para el día de casa Debe estar muy linda también Porque es una reina Y siempre está haciendo planes Para sus maquillajes y sus labiales Y todos sus productos Entonces elegí este vestido amplio Y voy a buscar unas chanquitas bajitas Que me gusten Pueden ser estas Estas me gustaron Voy a ver si combinan Yo creo que sí Muy sencillo No lleva bolsa Perdón No había visto Las voy a cambiar Porque la señorita majo No hay otra culpable Las deterioró Entonces Pueden ser Bueno vamos a escoger unas negras Porque no he encontrado otras que me gusten Y combinan con el vestido Entonces estas Para que ande chancleando Y que esté muy cómoda Con su ropa aguada Que le gusta Pero femenina también Porque ella es femenina Es lo que le queda De nuevo Mari Estoy sorprendida Vas a ser mi stylist Te voy a decir que opino Me gusta Porque es que yo necesito sentirme cómoda Cuando estoy en casa Generalmente sí le dedico Bastante tiempo A estar en el huerto O estoy en el pasto Pero mira Este vestido está femenino Está flojito Te deja Transpirar bien ¿Me diga qué? Transpirar bien Sí cambiaría algo No encontré unas chanclitas cómodas En tu guarda ropa Total Yo creo que esa no es crítica para mí Sino que te compres unas chanclitas Que se ven bonitas Pero se amarren Pues sí La verdad Que para estar en casa Yo siempre estoy en chanclas Pero chanclas de esas Pues que no se iban a ver padres En el look Y si es el chanclatacón O sea No sé No es como Ay voy a estar en el huerto Con mi chanclatacón Pero ¿sabes qué? Aparte No estoy acostumbrada A verme en chanclas Más que en la playa O algo así Entonces me sentía así como En sí me explico como Como ese Incomoda No es que no era incomodidad Era como Me sentía un animal Así como pálida De las piernillas Y flaquillas No te veías bonita Pero sí incómoda No sé Algo como que Sí las chanclitas no iban Sí Pero no encontré Vamos a ponerle Cuatro estrellitas de cinco Perfecto Ok Este sí me da Mucho nervio Mucho nervio Porque creo que tú Tú nunca me has acompañado A unas fotos de mi trabajo Algo así ¿No? Sí ¿A poco? Sí, creo que sí El día que se hacen aquí en tu casa Yo estuve aquí Comimos pizza y todo eso Sí Bueno, pero como que anda en su rollo No es como que esté viendo Qué estamos haciendo Entonces tengo un poco de nervio Esta ropa que estoy eligiendo Esta ropa que estoy eligiendo es para el día que toman fotos a las modelos para bailando juntos Entonces es un día donde ella debe de estar muy cómoda pero se debe de ver linda Y me pareció bien este saquito Estaba buscando si usaba alguna faldita pero decidí que no Esta la vamos a guardar y voy a elegir un pantalón que había aquí Aquí está Entonces es este saquito con este pantalón Ella no usa pantalones pegaditos pero bueno Mi travesura va a ser así Y voy a elegir unas botitas que están por aquí Que las estuve viendo y revisando Y bueno Son estas Y además elegí una mochilita que va por atrás por si quiere cargar algo mientras está trabajando ¿Sabes qué? Tengo una duda ¿Por qué me estabas poniendo una falda? No, no, la falda la quité Ah, pero ¿por qué pensaste? Primero pensé como que era una junta como un poquito ejecutiva Ejecutiva, me encantó Aunque vean la falda cortita pues tú estás chiquita entonces te iba a quedar arriba de la rodilla La verdad que algo bien padre de mi trabajo es que me puedo vestir como se me antoja Nunca es como que me tengo que vestir Ay, sí me da la locura y me quiero poner un saquito Pero casi siempre como mezclo la informalidad y a lo mejor un toquecito Pero voy a ser súper honesta, ¿eh? Claro Sin ofender a tu corazón No, no lo ofendes Ok, casi no me gusta usar jeans pegaditos No sé por qué me limitan tanto a moverme Como para el trabajo necesito estar súper cómoda porque me agacho Son horas parada Entonces me gustan como más unos jeans aguaditos Como short Nunca ¿Nunca? Nunca, no, jamás en la vida ¿Por qué? No sé, como que un short No, para el trabajo en shorts No No tomar en cuenta Me pusiste unos tacones que usaría únicamente, o sea, el tamaño del tacón para una boda Sí, me di cuenta pero no tenías unos que quedaran Unas botitas Me equivoco En las botas no le di porque estaban muy altas Y a la hora de poner pantalón como que costó trabajo Sí, porque aparte pues esos pantalones son de esos como pegaditos, pegaditos, pegaditos Y entonces para doblar el pantalón y las botas largas como que quedan Pero te vayas linda, ¿eh? El saquito me gustó y un pequeño detallito No me pusiste playera o una cosita abajo Me mandaste con la she-she fuera Te regresé Y luego me dijo, ay, ponte una como de tirantitos y me la dio La verdad que esa combinación me pareció adecuada Lo de abajo no me gustó Entonces a esta le doy tres estrellas Porque me estaba mandando muy como incómoda de la parte inferior del outfit Pues... Bueno, para mí, para mí Entonces tres estrellitas Es que yo uso los pantalones así Sí, allá mientras más se le marque No, 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 no No sé si está subida o bajadita O como que se te atuta Ah, me encantan los pantalones de gustos No, te encanta la ropa justa Sí Qué padre Por una parte, digo Me encantaría tener como esa actitud Pero es que a mí me gusta más la comodidad ¿Qué? Músculo Mis horas de ejercicio Ahora vamos con el outfit para ir a dónde? Con tus amigas Con mis amigas Y bueno, ahora voy por el último vestuario Por aquí, por aquí, por aquí Miren qué ropa tan bonita Y aquí hay un vestidito muy bonito Y sí es de su tamaño Entonces se va a ver muy linda con este vestidito Para ir con sus amigas Miren qué bonito Y vamos a ver qué zapatitos le quedan Que estoy batallando con eso Porque tiene muchas botitas rockeras Muchas zapatillas locas Pero le faltan algunas chanclitas femeninas O guarachitos femeninos Entonces le vamos a dar gusto Y lo vamos a poner con estos tenis Para que esté muy cómoda Y para variar su vestuario Se va a ver muy linda Y ahora vamos a ir por el último accesorio Una bolsita Y vamos a ver qué le queda Me gustó esta bolsita Me encantó Se va a ver muy bien con los tenis Y con este vestidito Vamos a ver qué tal luce Y si no nos gusta algo Pues lo cambiamos Que para eso es el juego ¿Por qué elegiste ese? Porque es un vestidito Súper femenino Y los tenis Te dan comodidad Para andar de aquí para allá Y la bolsita se me hizo muy cool Pero como ¿Para dónde iría Con ese vestido Con mis amigas? A visitar Mira, un bosque a lo mejor Podría ser Tomar un helado Ay, como tú dirás Que mis planes Son con mis amigos Vamos a tomar un helado ¿Cuándo en la vida Me he ido a tomar un helado Con mis amigas? Ay, no pensé en la noche Pensé que te visitan La mayoría de veces Van a una casa Sí, pero Bueno, o sea A ver Te voy a decir Nunca me iría a tomar un helado Con mis amigas No, no más bien Sí, pero no sería como que Nuestro único plan Ir por un helado Si nos gusta el helado Por cierto Pero Fíjate que ese vestidito A mí me gustó No, o sea Es que no estaba mal Pero casi con mis amigas Que me veo siempre En la tarde-noche Porque todas trabajamos Entonces No, no sé O sea, me gusta el outfit Pero no lo utilizaría Para ir con mis amigas Aparte de esa bolsa Como que la asocio A que la uso Cuando voy al mar Ah, sí Sí, siempre la uso en la playa Sí, está padre Pensé en llenarla de piñas Ah, o sea Tú dijiste Ay, mamá Mamá Tú dijiste que Así como Ah, pues sí Su amiga soy yo Que me visite en mi casa Ay, chiquita Sí, me encantó el outfit No, no, no Que te llegaron Has llegado con tus amigas Al bosque O sea, me lo imaginé allá Y juntando piñitas En tu bolsita Mi mente está Eres muy buena Yo me imaginé así que Shot, 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 shot Pero sí O sea, sí estuvo lindo Ay, tú lo haces No inventé No, broma, broma O sea, el outfit me gusta Así que te voy a poner Tres estrellas Ay, te gusta ¿Por qué no te gustó tres también? Así de plano Es que no me lo pondría Para mis amigas Bueno ¿Me voy a llevar ese vestido? No, a ver ¿Sabes qué? Luego la veo en fotos Con mi ropa No, todo lo mío es tuyo Siempre y cuando me lo regreses Siempre te lo regreso Dos, tres meses después Es como una hermana Amiga, madre Pero me encanta O sea, no podría ser mejor Así que, bueno Agradezco mucho a mi madre Que haya decidido O aceptado Más bien Grabar conmigo Que me haya tenido Tanta paciencia En verdad es una hermosa Como que es Mi mejor amiga Entonces Estoy muy feliz De que hayas venido A saludarnos todos Mejor hija Eres la mejor hija No, ¿por qué lloras? No, no lloras Estás llorando Mamá Digo, no pasa nada Ay, pobre Pero ¿por qué lloras? Así soy, Ceci No manches ¿Es en serio? Estás llorando ¿En serio, verdad? No ¿Por qué? Tú me haces llorar Tú también Yo no estoy llorando Sí Por Dios, no A ver, déjame Estás espantando Estás llorando Así soy chillona por todo No, o sea Sí está bien que llores Pero no creí que llores Es de alegría Imagínate ¿Qué? Estamos juntas Aquí Ahora La verdad es que sí O sea, el sentir Es una manera de agradecer Yo lo sé, solo me saqué de onda Pero bueno Está bien O sea, qué bueno que sientas Que lo expreses Yo te amo mucho Estoy muy incómoda Porque no sé si apagar la cámara Y abrazarte Vamos a ir a ver Así soy, así soy Bueno Me despido con mi compaica Los amo mucho También a mi madre La verdad es que es una bendición Tener a una mamá mejor amiga No puedo pedir más Me siento completa en la vida Pues muchísimas gracias Por acompañarnos En estos momentos Tan agradables Y divertidos Y llenos de risas Y lágrimas Y amor Deseo que estén muy bien Disfruten mucho La gente que tienen En su vida Sea la manera En la que puedan gozársela Si están lejos Un mensajito Siempre hay formas De hacer que La gente se sienta En compañía Aún así en la distancia Entonces Bueno, pues yo me despido Los quiero mucho 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 Todas mis redes sociales Se las voy a dejar En la parte de abajo Les dejo Instagram Facebook La página web En donde pueden conseguir Todos nuestros productos TikTok Y bueno, de todos modos Aquí abajo te dejo los links Mami, te amo mucho Que te amo con todo mi corazón Yo sé que te lo digo Todo el tiempo Y yo también a ti No es algo que Seguramente Sea nuevo para ti Pero yo te amo Se nota Se nota que te amo Sí Sí, la verdad es que te amo Les mando un beso muy grande Les mando un abrazo También gigantesco Gigantesco Muchos besos Aplastantes Chiquitos Chiquitos En sus parpaditos Y muchas Pero muchas letras De amor Adiós Así me está grabando a mí Sí ¿Y cómo la voy a agarrar yo? Agárrala Ay, yo me estoy grabando así Sí Hola amigos Estás agarrando la cámara Así Vamos a ir por aquí Luego la pones en los vallas Estoy en nuevo Ya sé, ya nada más quiero verme Hacer una fotito Quiero una foto contigo bonita Ay, voy a sacar provecho A ver, ¿se apagó?